A pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reglamenta la eutanasia, médicos en Pasto aseguran que no están preparados para asumir esta responsabilidad moral y judicial. Según el gerente del Hospital Universitario Departamental, Es claro que las personas tienen su derecho a la vida sobre todo, pero también hay varias corrientes que propenden por el derecho a una muerte digna. Frente a ese dilema está el gremio médico y estamos pues esperando prácticamente ya una reglamentación en firme sobre este tema que primero que permita tener la objeción de conciencia a cada médico para tomar este tipo de determinaciones lo primero y segundo para aquellos sectores de la medicina que vean en eso la posibilidad de aplicarla, la eutanasia por razones humanitarias después no se encuentren inmersos en costosos y terribles procesos judiciales. El profesional de la salud fue más allá y dijo que los facultativos alegan la objeción de conciencia, razón por la cual... En estos momentos pensaría yo que no están dadas las condiciones para que se aborde un tema tan importante que va a regir la vida de nuestros conciudadanos en los próximos años.